Entonces, yo sé que siempre te pregunto sobre tu organización, pero quisiéramos empezar preguntándote sobre tu historia de vida, un poco de ese contexto que te ha tocado vivir ha sido importante para lo que eres ahora, ¿no? Si tienes historias de tu niñez o de cuando has sido joven, ¿cuáles son esas memorias que tienes? Mira, yo creo que gran parte está por ahí flotando, para no redundar, pero yo como que he visto mi vida como en varias etapas, ¿no? De pequeña hasta los 10 años en la comunidad, bebiendo de todo lo que es la cultura local monolingüe y luego a partir de los 10 años, 11 a 21, que ha sido la etapa de insertarme en el medio urbano, digamos occidental, a través del servicio doméstico solo por estudios, o sea, la primaria y la secundaria. En ese proceso he aprendido mucho y no podría redondar tanto en las malas experiencias porque después de los 21 que entré a trabajar en el Estado por concurso público en la época de Velasco Alvarado, que es algo que lo digo porque era una época en la que no necesitábamos vara. Entonces, postulé a un puesto de secretaria y gané el concurso. Entonces, en esa etapa de los 21 hasta los 32, 33 años, ha sido, digamos, la etapa de aprender, conocer, absorber, pero también fortalecer todo el aprendizaje, el conocimiento de lo que es la cultura occidental y la sociedad nacional. Y porque también desde esa época participé, quizá no reduciéndome a ser una indiecita, discriminada, marginada, porque no asumí nunca esa condición, vengo de una experiencia diferente. Entonces, más bien era tratar de aprender y conocer. Entonces, la primera salida al extranjero, que fue el año 75, con una beca a la Argentina, me abrió los ojos y el entendimiento, ¿no?, de ese otro mundo donde la clase, digamos, pobre o la clase popular tenía un nivel de consideración diferente al que aquí en Lima teníamos, porque en Perú, pues, todo es demasiado estratificado, ¿no? Y marcó para mí ese primer viaje de abrir un horizonte diferente. ¿Y por qué? Porque también yo solo había terminado la secundaria comercial y todos mis compañeros de curso eran todos profesionales, historiadores, directores de archivos históricos y la verdad, escribieron una carta a los que manejaban el curso diciendo que cómo era posible que le hayan mandado a un curso a una secretaria. Bueno, yo no sé si es que yo no era consciente de nada de eso. Pero eso marcó mi deseo de seguir creciendo y aprendiendo, porque para mí todo ha sido un desafío en la vida, ¿no? Y entonces yo vengo de una tradición de familia en la que siempre nos enseñaron a ser mejores y que teníamos todas las capacidades, pero teníamos que hacer frente a lo que se nos pusiera la vida, ¿no? Entonces, regresando, yo quise postular a la universidad, intenté, intenté, nada, porque, claro, me preguntaban hacer ejercicios de unas cosas que yo nunca había conocido, letras con números, entonces no entré nunca. Luego, en los... Pero, ¿saben qué? Desde el 75, yo dije, primero el mundo, después cualquier cosa. Entonces, me pasé postulando a otra beca para Europa, hasta que por fin, el 82, 81, 82, me gané una beca para Italia y me fui allá a hacer un curso en el archivo eclesiástico del Vaticano, donde llevé dos cursos porque eran muy... por un año, ¿no? Bibliotecología y archivística. Igual, descubrir todo lo que era ese sistema, aprender cosas que nunca en la vida había oído, pero en fin. También tuve que trabajar allá porque la beca no alcanzaba para nada y entonces, pero había descubierto, para mí, el mundo y otra forma de ser considerada como empleada, ¿no? Es otro panorama. Y después ya me metí totalmente al movimiento indio, movimiento indígena y ahí fui, como decir, este, asentando todo el proceso de mi vida, pero también lo que había ido bebiendo del movimiento de mujeres y el movimiento feminista, porque también participé desde la entrada a trabajar en el Estado, la participación en los sindicatos. Entonces, todo ese aprendizaje, para mí, fueron cimientos, ¿no? Y a los 32, 33 años, regresada de Italia, o sea, desde los 80, era militante y luego me dediqué totalmente a, primero como voluntaria en el movimiento indio y después ya a participar activamente y nunca quise que me consideraran como dirigente, sino que vieran los aportes que yo hacía, porque todos eran dirigentes varones. Entonces, ahí empiezo yo a tener conflictos porque mi forma de ser, que no era de una mujer sumisa, esperando que los hombres le digan, chocaba con, digamos, la forma de liderazgo que era totalmente machista, ¿no? Y entonces, el 86, empiezo a mirar de otra manera y fundamos Chirapaj. Siempre desde una perspectiva indígena y yo diría desde la equidad de género, o sea, sabiendo que hay conflictos y hay desequilibrio en nuestras relaciones. Y todo esto, pues, decidimos abrir Chirapaj, pero en un contexto que tiene que ver con la violencia política en Perú. O sea, el 86, yo soy de una comunidad de Vilcazumam en Ayacucho. Y entonces, el mirar la comunidad de origen, el contexto de la familia grande y todo lo que estaba pasando en Ayacucho, en esta violencia tremenda entre el Estado y el Sendero Luminoso, en el que las comunidades más tradicionales eran ajenos a esa lucha. Que, por ejemplo, mi comunidad, ajeno totalmente a esa lucha y que no sabían qué pasaba y murieron como carne de cañón frente a los dos grupos. Entonces, todo eso hizo que gente que nunca había salido de la comunidad tenga que salir para defender sus vidas. Y entonces, ese contexto marcó mucho y nos juntamos un grupo pequeño y fundamos Chirapaj. Primero, pensando en cómo los creadores y productores de cultura veían sus vidas y la continuidad cultural amenazadas en este conflicto, en una guerra que no era la nuestra. Entonces, surgimos así estratégicamente. Yo no sé quiénes me iluminan y me acompañan, pero sobreviví a Sendero, sobreviví a Montesinos, sobreviví a todos, porque yo ayacuchana, pues todos dudaban. Si yo era fachada de Sendero, Sendero decía que yo estaba fomentando gustos pequeños burgueses y espero sobrevivir a COVID-19. ¿En qué año fundas Chirapaj, Tarsila? El 86. Y en este tiempo, o sea, ya desde el 86 hasta ahora, has pasado por muchos contextos políticos, sociales, diversos. ¿Cómo ves ese cambio en relación a Chirapaj o a tu propio trabajo? Nosotros, como mujeres indígenas y como Chirapaj mismo, tuvimos conflictos dentro del movimiento y desde afuera. Dentro del movimiento se nos veía como una ONG. Y las ONGs, este, en esos tiempos eran muy cuestionados porque los líderes tradicionales decían que trabajar con proyectos y con dinero y de esta forma de asociación era utilizar al pueblo y utilizar económicamente la zona. Y porque los únicos que decían que somos voces autorizadas somos las organizaciones de representación. Y entonces nos costó mucho, a mí me costó mucho resistir, explicar y hacer comprender que nosotras también, como mujeres, tenemos un rol en la construcción de movimiento. y tenemos un rol en la, en el, digamos, en el diálogo externo, ¿no? Entonces fue bien duro, muchos años tomó, pero ahora, por ejemplo, como ayer hablaba con los, en otro webinar con unos dirigentes de Colombia, decía, es alentador escuchar a algunos líderes varones decir, este, que sí existe violencia de género, que sí existe desigualdad también dentro de las comunidades y que hay que poner en la agenda. Pero lo importante ahí es que no digamos eso solo porque son condiciones que te ponen los donantes, sino que hace falta todavía un proceso de convencimiento para que realmente los derechos de las niñas, las jóvenes y las mujeres estén incluidos dentro de la propuesta del propio movimiento indígena. O sea, todavía es un proceso que está en construcción. Entonces, desde afuera, por ejemplo, Chirapa surge y, claro, yo no soy una profesional de las ciencias sociales, tradicionalmente en el Perú una ONG no era liderada por ninguna o sea, persona como yo. Entonces, pero resistí, resistí, resistí porque somos una ONG que no se considera ONG. Nos consideramos asociación, nos consideramos parte del movimiento, nos consideramos un brazo importante para aportar al movimiento. y creo que Chirapaj ha cumplido bien su rol tanto para el propio movimiento aportando en los escenarios internacionales donde las políticas internacionales están más avanzadas que en nuestros países. Ese es el otro desafío, ¿no? Y nos ha tocado también mantener un diálogo de mutuo respeto, aunque al principio también fue muy difícil, con el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Ha sido todo un proceso de construcción desde quizá desde el 94, pero en estos términos, ¿no? Y entonces hemos cumplido el rol que nos tocó como mujeres, como puente de articulación y entendimiento con el movimiento de mujeres, pero desde lo indígena y en el movimiento de pueblos indígenas como mujeres haciendo comprender que fortalecemos el movimiento y que las mujeres indígenas, si la tradición dice que nosotras detrás del hombre estamos aconsejando y estamos decidiendo, pues lo que queremos es tener una silla al costado de los varones que deciden los destinos de la familia o la comunidad o el pueblo. Entonces, en conversaciones y discursos muy simples hemos logrado hacer entender que no somos sus competidores ni somos enemigas ni vamos a dividir el movimiento. Entonces, a estas alturas el feminismo de las mujeres indígenas está enriquecido con una visión muy clara sobre la complementaridad y la indivisibilidad de los derechos colectivos como indígenas y los derechos individuales como personas y como mujeres. Entonces, quizá no es tan fácil de comprender, pero ahora que se habla tanto de los recursos naturales, del impacto del cambio climático, etcétera, es ahí donde más claramente se ve los derechos colectivos en relación al territorio, los recursos naturales, la lengua y las expresiones culturales y el no ser violentadas ni en tu cuerpo, ni en tu vida, ni en tu territorio. O sea, para mí los dos escenarios o este ejemplo creo que resume los dos aspectos. porque las mujeres indígenas definen también el hecho de tirar desechos tóxicos en su tierra o en su río es una violencia que responde a un derecho colectivo. Pero si esa persona no tiene agua limpia y además es maltratada físicamente, violentada de una u otra manera dentro o fuera del contexto familiar o comunal también repercute en la vida y en la salud. Entonces, son dos conceptos de derechos que para nosotros después de casi 30 años podemos decir que es un aporte y una claridad también para nosotras mismas. no se oye ¿cuál dirías tú que ha sido entonces la importancia del feminismo para ti, para tu trabajo? Para mí en lo personal es mira, ha sido un escenario de fortalecimiento de los ejemplos con los que venía desde la comunidad. Pero como no repetimos los conceptos feministas como lo se concibe desde afuera también he sido cuestionada que debo hablar con propiedad, etcétera, pero tampoco venía yo de la academia ni de la teoría porque vengo de tradición de familia en el que las mujeres trabajan codo a codo con los varones. Que por ejemplo mi madre transmitirnos fortaleza, seguridad, que no dependamos de los hombres, que no dependamos de otros, sino que seamos capaces de lograr cosas concretas y tener libertad de decidir qué hacer, por ejemplo, con lo que tú ganas si es que tú ganas tu dinerito, era algo que yo si miro hacia atrás, pues mi madre era una feminista, era una empoderada que nunca se sometió a solo lavar la ropa del marido, o sea, no solo los roles tradicionales, sino siempre transmitió una fortaleza, una capacidad y también autoridad propia en el hogar, porque ella también tenía la seguridad que aportaba a la economía de la familia. Entonces, yo vengo de una experiencia de ese tipo y entonces cuando miro en el otro lado es simplemente decir, bueno, yo no soy menos que otras, pero tenía mucha carga el tema que ahora estamos repitiendo mucho la expresión del racismo, ¿no? Que en ese tiempo yo no lo entendía mucho, pero y es otro tema que hemos puesto en el Perú junto con indígenas y afrodescendientes. nosotros lideramos una comisión interétnica y logramos desde el 97 poner el tema del racismo en nuestro medio, que ahora ya todo el mundo lo habla y con lo que pasó en Estados Unidos, pues se está tratando el tema del racismo en su expresión clara en las discriminaciones para nosotros. Entonces, en el movimiento de mujeres costó primero que la discriminación no solamente era de género. ¿Por qué? Porque si yo soy una andina no académica, no científica social, que no maneja conceptos teóricos, mi palabra, mi opinión no tenía el mismo peso. Ahora las cosas han cambiado bastante y creo que todas las feministas de mi generación y yo junto con ellas he ido también, ellas han ido aprendiendo y yo he ido aprendiendo de ellas. O sea, yo no puedo decir, no puedo renegar de eso, al contrario. Yo admiro, por ejemplo, y siempre le tendré un cariño especial a Ana María Portugal, que fue la primera feminista que, por ejemplo, no sé, pensó que yo debería estar ahí participando en diferentes espacios. Entonces, yo he ido así, modesta y humildemente aprendiendo, conociendo y después de Beijing es que empecé a mirar un poco qué era el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y con y con el tiempo mirando por qué el movimiento feminista era casi una élite y qué pasaba con el movimiento de mujeres de sectores populares con las que en otros escenarios nos encontrábamos y conversábamos, por ejemplo, del componente de la identidad cultural o de sus orígenes, como el sindicato de trabajadoras del hogar. Estoy hablando, mira, ya desde los 80, 85 y entonces todo eso ha ido, para mí, por ejemplo, todavía no lo tengo escrito y ojalá un día pueda tener tiempo, el surgimiento de los comedores populares, el surgimiento de la olla común, o sea, qué origen tiene, con qué carga vinieron esas mujeres que se ubican en los barrios populares y que luego encuentran una solución al problema del alimento, al problema de la desocupación y al problema de sostener a la familia. En estos días, cuando vemos cómo sufren las mujeres que cada día salen a vender huevos de codorniz con papita zancochada y huevo duro y que generan 10 soles, 15 soles al día para mantener a la familia y que se las ve como las desordenadas, las que no son disciplinadas, caramba, digo yo, cuánto nos falta conocernos y entendernos entre las y los peruanos. Entonces, todo eso, esa manera de mirar y de comparar un escenario con otro, entender unas actoras y otras, es lo más rico para mí hasta este momento, y eso me lo dio el moverme en los dos escenarios. No dejar mi origen, pero sí mirar el otro lado y tratar de ver qué futuro queremos para nosotras. Entonces, ese es mi norte, todo suma. Yo una cosa que entendí porque en épocas difíciles me decían por qué yo no tengo odio de clase, y hace poco alguien me dijo que la derecha y la izquierda, yo no sé, le digo rojos, blancos o negros, le digo, los derechos humanos no tienen color y no tienen ni derecha ni izquierda. Si los seres humanos creen todos tenemos derecho por ser humanos, no deberíamos estar separándonos por colores. y porque quizá yo he merecido apoyo de gente de clase alta, de gente blanca, que no eran de mi sector. Entonces, yo lo que he visto es un poco más allá de las cosas que nos dividen o de las ideas que nos dividen, sino ir sumando los aspectos positivos. es la experiencia de vida que tengo, ¿no? Y cuando las jóvenes preguntan todas esas cosas, les digo, bueno, ustedes están en otro escenario como mujeres indígenas, ahora son profesionales, han conocido la academia, tienen una serie de oportunidades que también, claro, es una tentación. Pero, ¿qué queremos las mujeres que hemos iniciado este proceso para nuestras hijas y nuestros hijos? Eso, que sean ciudadanas universales, sin prejuicios, sin ser discriminadas y que se sientan seguras de sus capacidades y actúen con dignidad y sean tratadas con dignidad. Eso es lo que queremos y que no nos estén diciendo tú solamente estás para la comunidad o tú solo estás para la cocina o tú estás solo para tener marido y que el marido te mantenga y te mantenga, no, ahora los maridos ni mantienen, o sea, ya no, o para atender al marido, no, ya eso, eso ya no queremos por ningún motivo y como la primera cosa que entendimos las mujeres indígenas después de Cairo 94, 95, en todos los años estos es ¿por qué y cómo entender los derechos sexuales y reproductivos? Por ejemplo, y la primera cosa es tener la claridad que ya no queremos que nuestros padres decidan con quién casarnos, cuándo casarnos y qué hacer con nuestras vidas. Y entonces, eso, por ejemplo, es un gran avance porque tanto hombres como mujeres en los espacios de reflexión, ya quieren situaciones diferentes para sus hijas, ya no están pensando en que las niñas de 13 años, 14 o 12, se emparejen con mayores porque lo están viendo como tradición, esa no es la tradición, ellas llegan a la conclusión que no es tradición, ahora te dicen, tenemos temor porque ya empiezan a menstruar y si es que tienen sexo, vienen embarazadas y muchas veces los hombres no se hacen cargo de ellas y ya no hay pescado, ya no hay animales en el bosque y entonces ya no tenemos la misma posibilidad de recibir a nuestras hijas con los hijos, o sea, el contexto va cambiando y llegamos ahí que todos, hombres y mujeres, por ejemplo, quieren mejores posibilidades para sus hijas y a nadie está diciendo es tradición que las niñas de 13 años las entreguemos a los adultos para que las cuiden, ¿no? Hay condiciones que les obligan a eso como la pobreza, la exclusión y una serie de negaciones históricas, ¿no? Graciela, y si me puedes contar un poco de tu trabajo con Chirapaj, ¿qué estrategias han usado para trabajar en estos años? Mira, primero participamos, hicimos esta constatación de lo que dice en la teoría, en la cosmovisión, que la mujer es eje de familia y eje de la cultura. Por eso empezamos una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de las propias mujeres. mujeres. Entonces, lo que hoy es Onamiap tomó casi 15 años de Chirapaj, porque sin saber cómo hacerlo, empezamos a juntarnos y yo a convocar a mujeres dirigentas andinas y amazónicas simplemente para conversar sobre nuestro rol, nuestras capacidades, pero también entrar a reflexionar y analizar nuestra identidad específica como quechua hablantes o aymaras o amazónicas. Entonces, tomó bastante tiempo, como 15 años y hoy podemos decir que, por ejemplo, ese es uno de nuestros grandes aportes, ¿no? Con liderazgos y haber puesto en la mesa justamente que hay necesidad también de hablar de empoderamiento de mujeres indígenas, pero también nos ha permitido mirar las barreras que tenemos y tratar de reflexionar juntas para buscar caminos que vayan levantando esas barreras. Eso ha sido lo principal y las, otra propuesta que tiene que ver con identidad cultural y autoestima que fue desarrollado con las niñas y los niños refugiados, afectados por la violencia, en Ayacucho, a donde tuvimos el, no sé si es la, la, la riqueza para mí de haber contado con gente maravillosa que nunca cobró, como la doctora María Rostoroski, nuestra, nuestra guía, el doctor Antunes de Mayolo. Los menciono los dos porque una propuesta de mejora nutricional con productos locales tuvo su impacto también en la, en la escuela y en la identidad cultural. Entonces, tuvimos talleres de afirmación cultural en los barrios donde la lengua propia era el vehículo de comunicación y las artes, ¿no? de nuestros mayores con estos niños. y ellos dos también hablando a los, a los profesores rurales sobre identidad y la cultura alimenticia combinando los dos. Entonces, esa ha sido una experiencia maravillosa de esa propuesta es que viene Tania Pariona, ella era muy, todavía era niña y ha seguido su proceso. Para mí es el mejor ejemplo de nuestra estrategia, ¿no? Desde niña afirma identidad, afirma las expresiones culturales, su liderazgo porque también ella con sus cualidades de líder desde niña, adolescente, joven y ahora adulta, ¿no? Entonces, nos gustaría que, por ejemplo, todas estas estrategias que hemos iniciado y que vemos que son válidas puedan ser, todavía soñamos en que se conviertan en política pública desde los distritos y no veamos solamente el lado de conflicto y de delincuencia de los adolescentes si nosotros como sociedad no estamos haciendo nada para que tengan espacios amigables y se desarrollen bien, ¿no? Entonces, nuestra propuesta sigue vigente después de tantos años. El otro es lo que tiene que ver con, le llamamos reivindicación de la cultura alimenticia hace 30 años pero es poner en valor todos los alimentos prehispánicos que tenían alto valor nutricional y para eso nos acompañó el doctor Antunes de Mayolo que ya falleció, tiene un libro maravilloso y él les decía a los estudiantes y profesores rurales que en vez de tomar gaseosa debemos volver a tomar la chicha de jora porque tiene estos componentes y que en vez de comer el arroz y el fideo debemos comer la quinoa debemos comer esto y que en vez de pensar en otras cosas debemos volver a comer el cuy porque tiene esto esto que sirve para la membrana cerebral y a los hombres les decía ustedes cuando piensan en procrear tienen que pensar en la calidad de su semen así que tienen que alimentarse bien para tener y entonces él nos decía que si volviéramos a comer sano y bien como lo hacían nuestros antiguos decía tendríamos cerebros y calidades de gente como los que construyeron Machu Picchu y los que vemos en los museos o sea eso por qué no transmitir a través de la escuela formal para eso nosotros emprendimos lo que se llamaría educación con dignidad principalmente para los indígenas y no que tú llegas a la escuela y tienes que negar todo tu condición de monolingüe que es la experiencia que yo tengo porque yo llegué monolingüe a la escuela nacional a la escuela pública y sinceramente callé que yo era quechua hablante hasta casi 40 años entonces es ahora no ahora las cosas han cambiado bueno ya desde los 80 ya bastante pues ¿no? y ¿en qué proyectos estás ahora actualmente? mira nosotros seguimos como chirapa en los mismos programas más bien con con la intención de tener una estrategia más de incidir para que sean políticas públicas porque las propuestas son principalmente válidas y tenemos ejemplos maravillosos pero seguimos con la contribución desde el plano local nacional e internacional de posicionar los derechos de las mujeres jóvenes y pueblos indígenas en diferentes escenarios entonces entramos mucho por ejemplo cuando hablamos de las niñas o las mujeres en qué situación se encuentran las mujeres indígenas o las niñas por ejemplo que son violadas sexualmente o explotadas sexualmente frente a un sistema que todavía no las incluye ni responde apropiadamente entonces es agenda pendiente y trabajamos intergeneracionalmente de lo local a lo global porque de lo local nosotros tenemos experiencias concretas y trabajos concretos casi nunca conseguimos los fondos que necesitamos para desarrollar las propias iniciativas pero no claudicamos o sea no podemos cambiar de prioridad cada vez que nos ofrecen un fondo al contrario entonces tenemos esta parte de la igualdad de género dentro y fuera del movimiento interculturalmente e intergeneracionalmente luego tenemos todo lo que tiene que ver con por ejemplo el reconocimiento de los aportes de las mujeres indígenas los pueblos indígenas ahora que se ve la agenda 2030 como una oportunidad en ese ODS 5 como las mujeres indígenas podemos insertarnos o podemos usar ese artículo para que justamente nuestras iniciativas no sigan siendo experiencias pilotos sino que se convierta en política desde el Estado es un trabajo muy difícil este largo porque una cosa que es importante como producto del racismo y del colonialismo en nuestros países las indígenas creemos que somos menos que otros y cambiar eso que tiene que ver con autoestima con fortalecimiento de la identidad cultural y con derechos es un proceso largo en el que nadie quiere invertir porque dice capacitación 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 en derechos conocimiento en derechos y nos interesa que por ejemplo que las niñas y los niños que terminan la secundaria salgan con una conciencia de derechos de esa educación básica sabiendo que no deben ser ni discriminados ni excluidos y que ellos sepan tomar decisiones claras y apropiadas cuando pasan a los 21 años y que las mujeres sepan que no tienen que depender de los varones y los varones salgan sabiendo que no deben maltratar ni violentar a ninguna mujer y desde tu experiencia cuál ha sido tu relación con otras organizaciones de mujeres de mutuo respeto y de diálogo o sea nosotras no somos excluyentes si nos invitan vamos y somos como chirapa somos parte de del grupo de mujeres de américa latina que incide en la comisión de estatus de la mujer donde tratamos de que se incluya la perspectiva indígena y también como actoras las indígenas ahora participamos también intergeneracionalmente o sea la mayor parte de inversión de tiempo iniciativas esfuerzo y recursos que tratamos de conseguir van para esa parte ya no estamos invisibles ya hemos entrado a ese escenario ha costado más de 35 años pero estamos ahí sobre esa base es que la nueva generación debe seguir creciendo y debe seguir ampliando también sus acciones ¿cuál sería tu evaluación sobre el movimiento feminista en el Perú? tu evaluación tu diagnóstico ¿cómo lo ves? Mira cuando hablan de movimiento feminista se me hace un problema porque las feministas que conozco son muy pocas y las feministas que conozco son esas mujeres que sí son académicas que tienen ese compromiso por la visibilidad y el empoderamiento y todo lo demás con las mujeres pero no sé si el movimiento feminista somos también las mujeres de los movimientos populares de los barrios o sea nos hace falta ese trabajo de articulación en las diferencias porque una cosa que yo siempre les dije a las hermanas feministas es ¿por qué no miramos la igualdad entre el mismo género? Y claro a veces choca ¿por qué? porque o sea yo no yo no soy una feminista por ejemplo como la gran Gina Vargas la admiro conozco y la respeto cuando a mí me dicen tú eres feminista yo no sé porque en mi cabeza cuando hablamos de las feministas tenemos una imagen de quiénes son las feministas y cuando me dicen tú eres feminista se me hace un conflicto porque no me siento feminista al estilo tradicional de conocer a las feministas por ejemplo Diana es feminista académica aporta se la escucha maravillosa y ella hace su esfuerzo y está a través de Flora que es histórico tiene relación con mujeres de sectores populares pero es cierto o sea Diana es Diana y si es feminista nuestra señora Sosa que es de los de las organizaciones autogestionarias etc son dos imágenes que deberían sí dialogar estar en espacios comunes y estar construyendo un feminismo de repente que refleje la esa diversidad de mujeres este de formas de actuar pero que están mirando hacia un lado que las mujeres no se queden atrás en esa diversidad porque el tema del poder es algo que por ejemplo en los últimos cinco años a mí me tiene pensando o sea cómo ejercemos el poder hombre o mujer cómo ejercemos el poder entonces una mujer en el poder si no ejerce un poder incluyente y democrático no hemos ganado nada Percibe tú has mencionado mucho los viajes y esta suerte de conexiones que has generado cómo eso qué aprendizajes qué nos puedes decir sobre esas redes que has construido en estos años internacionales yo me siento satisfecha porque mi primera salida a a un espacio como bueno yo estaba siempre cerca al feminismo el movimiento de mujeres en Perú desde los 79 80 pero el 85 llegué a Nairobi y y vi otro escenario luego el 94 luego el 95 pero qué hace todavía estoy investigando qué hace que yo haya desarrollado más mi ser colectivo porque yo encontraba una puerta y trataba de jalar a que vengan dos o tres más para abrir esa puerta entonces eso es lo que me ha guiado en la vida y si primero hemos tenido el taller permanente de mujeres indígenas andinas y amazónicas del Perú hoy con la MIAP cómo pude convencer a los líderes varones para que de la CNA CCP u otras dejen venir a las mujeres a formarse eso no lo sé tengo que mirar hacia atrás luego tenemos el enlace continental de mujeres indígenas y yo siempre empujando empujando y luego del enlace continental tenemos el foro internacional de mujeres indígenas que es global entonces lo que yo he hecho es tratar de llevar adelante los aprendizajes y hacerlo en colectivo y creo que ha servido el mismo Chirapa ha sido inspiración para muchas asociaciones indígenas que ahora existen entonces yo por ejemplo nunca me llamé líder ni dirigente no me gustaba que me digan que soy dirigente porque yo no dirijo nada yo solamente llevo adelante mis iniciativas y entonces un tiempo dijo no que me invitó el alcalde Andrade y dice no hay que invitar a Tarsila porque me han hablado que es una excelente líder entonces yo dije como líder de donde viene señor pero yo no soy líder no dice usted está conocida y bueno entonces hay dos escenarios que me hicieron pensar y qué significa ser líder porque no lo hace uno sabiendo que quiere ser líder o tal sino que tienes iniciativas que te compartes los llevas adelante y en ese sentido mira el foro internacional de mujeres indígenas estamos las regiones geoculturales del mundo somos no sé África Asia y y tenemos ya prioridades comunes son casi 40 años de vida totalmente dedicado a ello el enlace continental cumplió 25 años porque formalmente nacimos en Beijing nosotras estamos cumpliendo como chirapa 35 años pero yo estaba totalmente en el movimiento desde los 80 entonces es un proceso que va sumando sumando y de eso nos sentimos felices y con bastante esperanza con la nueva generación me tengo que ir parece lo sé lo sé lo sé lo sé y había una última pregunta que tenía que ver con la crisis sanitaria que es cómo sientes tú que ha cambiado tu trabajo a partir de la crisis sanitaria del COVID pero también si ves que ha tenido esta crisis sanitaria un impacto especial en las mujeres ya yo creo yo creo que mira para nosotras cuando uno como indígena dice no hay posta no hay esto no hay lo otro en la ciudad no nos escuchan porque no se imaginan esas carencias que hay y creo que lo más importante que ha pasado con las comunidades indígenas andinas y amazónicas es que se ha desnudado en realidad las brechas y las carencias históricas y estructurales que existen de eso tenemos que aprender nosotras para tener mayor claridad y mayor seguridad en las exigencias pero también en las propuestas que tenemos como mujeres indígenas y pueblos indígenas y nuestro país tiene que aprender realmente a no mirar solo el ombligo pequeño hay que mirar esa diversidad y esa sociedad que tiene pues gente que que está perfecto que puede pedir por delivery tiene su vino tiene su su computadora tiene todo y esa persona tiene que llegar a pensar quienes viven en ese cerro que saliendo de sus edificios se ve rodeando Lima y que ya casi no queda espacio en los cerros cómo va a llegar una política hasta ellos o sea eso es lo que nos falta y tenemos que aprender yo no sé el gran desafío como país es que justamente nos miremos horizontalmente y no solo desde nosotros para arriba miremos horizontalmente y construyamos esa cosa maravillosa que nos dejaron los antiguos de nuestra civilización reconocer todo lo que heredamos en biodiversidad en recursos naturales en conocimiento en sabiduría y sobre todo una cultura alimenticia maravillosa que si le damos importancia y la respetamos y lo potencializamos junto con sus criadores y sus productores nosotros tendríamos para aportar al mundo en alimentos por ejemplo entonces con eso me quedo porque la pandemia es terrible nos golpea a todos pero tenemos que aprender como país como sociedad como personas como sectores y ojalá que los políticos aprendan pues muchísimas gracias Tarsila yo sé que estás con el tiempo y que tienes gente que te reunió así que te recontraagradezco y me voy a comunicar contigo para en el website hay oportunidad de ponerle una foto y un avío entonces te la pediré me llamas o me mandas una notita muchas gracias y me despido de de Shelly sí gracias chau 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 Gracias.